¡Estamos en vivo desde la arena de la Bestia Fragmentada para echar un vistazo a nuestros contendientes! Esta transmisión es cortesía de nuestro misteriosamente benevolente anfitrión, Diego. Y vaya que trae ganas de entrarle a los golpes. No lo culpo, el line-up es brutal. ¡Empezando por nuestra estrella! Quizá la conozcan, no hayan escuchado de ella, pero seguro la vieron arrasando en el estadio. ¡Ah, mira! Maestra de armas y reconocida cazarrecompensas. Se enfrenta a una gran competencia. Seth, un extraordinario luchador a mano limpia. Jean, equipado con un poderoso arsenal de armas. Y por primera vez, el factor guau se hace presente en una contendiente de muy pocas pulcas. ¡Aquí en la arena tenemos todo lo que el alma de los fans necesita! Jugabilidad acelerada y de locura, acción aumentada y de mente y mucho más. No por nada todos quieren probarla. No lo olviden, es solo por tiempo limitado. Si necesitan un recordatorio, el programa de hoy está repleto de acción de sus peleadores favoritos. Pero recuerden que necesitan bastante prestigio. Si quieren entrenar con alguien como Pike o Shaco, tengan cuidado. Están armados y son peligrosos. ¿Por favor? ¡Los! ¡Gracias a todos, no seamos, sinés! ¡Los! ¡Gracias!